¿Por qué veniste a este aniversario? ¿Te está gustando el evento? Sí, sobre todo por la improvisación, aunque hay falta de recursos y todo eso, pero sobra el talento y las ganas de hacer algo distinto. ¿Te está gustando participar en este festival? Sí, me fascina, me parece que es una gran idea, porque salimos del paro y para que la demás gente lo conozca y haya una difusión cultural y eliminemos un poquito tanta violencia que hay en la ciudad. ¿Cómo es que aprendieron tan rápido esos pasos? Sí, todo es un proceso, todo es un proceso, un tiempo, mucha paciencia, constancia y sobre todo valor a lo que haces. Si se hubieran equivocado, ¿qué harían? Un factor muy importante dentro de esas actividades es el factor improvisación. En la improvisación vas sobre una línea, una lógica del movimiento y disfrutarlo, ¿no? Esa es como la clave de gozar para y hacerlo de todo corazón. ¿Por qué te gusta el chiquedo de los tambores? ¿Te gusta el chiquedo de los tambores? Siento que transmite demasiada energía, las vibraciones que salen de un tambor son fuertes, llegan fuertes. Bailando seguramente estaría en el taller de danza y alguien más estuviera en el de perqueción. Para mí es importante, nada más hay que festejarlo. ¿Te está gustando la venta? Bastante, bastante. Porque aumentas tu acervo cultural, te diviertes, diviertes a la gente y te enriqueces tu cultura. Para mí es el varón muy importante. Es como uno de los lugares que ha cambiado mi vida y no puedes estar aquí y perderte este espectáculo y simplemente vivirlo y estar aquí. La idea es que lo hicieran así, que nos unieran más a todos. Es como la banda y todos están aquí, pero ahorita me gusta que todos estamos unidos, todos nos sentimos bien. Y ya somos una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!